Muy bien. Ay, como el agua, ay, como el agua clara, ya va del monte, así quiero verte de día y de noche. Ay, como el agua, como el agua, como el agua. La Rosario habla con la cara, ¿vale? Brillo de luz de luna iluminaba en tus ojos. Oh, 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 oh. Bien. De mi deseo todo y todo el calor. Tú a ti y mi cuerpo si lo quieres tú. Luego en la sangre nos corre a los dos. ¡Olé! ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! Perfecto. Está haciendo muy bien. Ya está cantando muy bien. Ya está cantando muy bien. Aceitunita verde Toda la noche estaría Muele, que muele Muele, que muele Toda la noche estaría Muele, que muele Muele, que muele Muele, que muele Luz del alma Mi adivina Que alumbra mi corazón Mi cuerpo alegre Camina Porque de ti lleva la ilusión ¡Olé! ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Ay, como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! ¡Como el agua! Muy bien, tío. Muy bien. Es una bestia. Ya se ha levantado Meléndi. Cuando se mueve me pone unos nervios. ¡Échale papas ahí! Lo has hecho espectacular. A mí me ha encantado. A mí esta noche me ha encantado. Y es verdad que cada uno es zapatero a su zapato. Lo que hace cada uno es lo que tenemos que defender siempre. Dairon, cántate un fandango ahí, bueno, y déjate de... Venga, cántate un fandanguito. Que te vea la Rosario, ves. Piesita ya me nos ve Con lo guapa que tú has sido ¡Olé! Piesita ya me nos ve Que ya pasas que has su sido Hasta ese tubo Hay que vender Dios mío de mi alma ¡Qué buena madre! Que así viví ¡Oh, oh, oh! ¡Olé! ¡Olé! ¡En su punto! Lo llevas en la sangre, corazón mío Yo ahora te he escuchado Cantar el fandango Y te sale del alma Tú cantas desde chico Y bailas desde chico Porque lo llevas en la sangre Y luego los nervios Y lo valiente que es estar aquí Que esto tiene mucho, ¿eh? Yo saco dos conclusiones Muy importantes De lo que ha hecho Rosario Primero, yo estoy muy orgulloso De haberte robado Estoy muy orgulloso De que estés en mi equipo Muy, muy orgulloso Me encanta cómo suena eso Otra cosa de la que saco conclusiones Es que yo no soy un gran entendido Del flamenco Y tú por H o por B me llegas O sea, creo que eres un tipo de raíz Creo que eres un tipo que lo llevas Como dice un músico amigo mío En vez de los genes En los gérmenes Claro, claro Pero sí, de verdad Que lo has echado todo O sea, lo has dado todo, ¿eh? Yo tenía los pelos de punta De verdad Ha sido una actuación muy bonita Y al público le ha gustado mucho también David Bayron Era de tu equipo A mí me ha encantado de principio En fin Tiene una afinación perfecta Controla esa compresión natural Que tienen los flamencos Y que tú tienes Que a mí me gusta muchísimo Y que eso te ayuda muchísimo a afinar Tiene sentimiento Porque siente la canción de verdad Así que felicidades, Dayron Felicidades de verdad Y sigue ahí, ¿eh? Dale, dale, dale Que vas a ser un gran cantador, mi vida Muchísimas gracias De verdad que sí Qué bien Enhorabuena, Dayron Nos vemos dentro de un ratito muy pequeñito Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!